...pilo de lo que es la salida del sector de boxes, rojo que va a pasar a verde, se van acomodando los vehículos por afuera, está viniendo Juan Manuel Guardia, allí en el interno se acomoda entonces, el piloto y ahora sí, mueve, 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 tomaselo Juliano, tomaselo, Juan José Jey, Jey, tomaselo, a la punta y ojo, el zorro, el zorro velar, se le va metiendo por adentro, pero no le dio, Juliano va a la mano, el número 84, le va a buscar la primera ubicación, aprovecha el zorro velar, Dios para no tocarse en ese lugar, donde Juan José Jey Macero marca la diferencia, se colgó un auto del piano, pero afortunadamente sale bien, velar que no afloja, pontón a pontón le queda la cuerda y se tocaron y lo hizo desparramar, lo hizo desparramar entonces a Cristian Juliano y primero Tomaselo, segundo, segundo cambia todo, es la máquina de Juan Ronconi, atención, pero afortunadamente sale bien, velar que no afloja, pontón a pontón le queda la cuerda y se tocaron y lo hizo desparramar, lo hizo desparramar entonces a Cristian Juliano y primero Tomaselo. En un comienzo de carrera, con ojo clínico miran entonces los comisarios deportivos, Hércol y Kevin Candela, delante suyo, uy, se queda Carinelli, mirá vos, que no lo emboque nadie, que no lo emboque nadie, y así pierde posiciones, va quedando último, el pelotón a Peluso me lo vienen ascendiendo y otro desparramo, ese Gonzalo Montenegro, el piloto de Lobería, está enfocado, todo para el espectáculo que continúa con Tomaselo Ronconi, lo va haciendo también el zorro velar, como va el motor, van como motorista y siguen los cambios, va ahora a velar por afuera el zorro velar, le quiere hacer lo mismo, pero tiene que levantar el es Juan, Juan el bueno de Pan Ronconi, se mantiene la segunda colocación, pero no se puede, se van escapando ahora los cuatro de adelante, pero Mezcua intenta mantener el buen ritmo que viene trayendo cuando, mirá vos, guardia, cumple a esta Gisela Segala Sánchez, está en sentido contrario a la carrera, Gisela saliendo, cuando va Granel, va Granel, por adentro, al motor de Juan Antonio de Benedicti, se hace notar por derecho, con el de Castellano, avanza entonces, el de la Prida, para aguantarlo a Pernía, Pernía que va por afuera, la carrera, está bárbara Sergio. Le tengo una fe a Pernía, realmente cómo está manejando, esta es la difícil, hay un momento, hay un momento de definición, y sin embargo no, tiene que levantar, ese es el lugar de no retorno, o si seguías por afuera, venías complicado, él prefirió guardarse para seguir peleando la 31 carrera, estamos hablando de dos temporadas y un poquito más, de ventaja en favor de Tomasero en cuanto a experiencia en la lucha por el primer lugar. Ahí está Leonel Pernía, que mira cómo se entiende, sí, va por afuera, lo pasó por afuera Pernía, Pernía y así lo disfruta, el auto que dice, ahí se abrió, se abre guardia, se abre Granel, veremos qué puede hacer, cómo se le mueve el auto a velar en el ingreso al curvón. Y va, 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 Granel por afuera, por afuera, Granel, Granel se la juega y ojo, que puede desaparecer y no, va el flaco Granel que viene haciendo un espectáculo, estaba décimo, y ahora ya está quinto y le apura, Mariano Pernía, va Granel, ahora sí, ahora sí Granel, 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 Gastón, Granel por afuera, tanto fue el jantar a la fuente que lo termina rompiendo, no se entrega a velar, contón, contón, cuando sí, tuvo que dejarlo entrar y mirá Marcos Mochut, realmente podía cometer un error, realmente zafo de casualidad. Decía que no porque ya había, o Tati, o Tati afuera, o Tati que venía en el puesto. Ustedes que comparten la transmisión a través de la televisión pública, se pasó, se rompió, se rompió Ronconi, se rompió Ronconi, lamentablemente se rompe el motor de Juan Ronconi, rápidamente lo sacó, pero mirá vos, qué mala suerte, por favor. Esta sí, bandera amarilla y bandera de precaución, porque hay mucho aceite sobre la carpeta asfáltica, hubo varias roturas, sigue esta carrera pactada, 14 vueltas, tenemos casi 19 minutos de competencia, van a cumplir el que tampoco puede arribar a la bandera cuadros, se viene para el último giro, lo viene haciendo Juan José Tomacelo, ya pisa la recta principal, que lleva el nombre entonces, este escenario, el circuito Juan Galvez, de causa de marzo de esta temporada, va rumbo a los últimos metros, contundente ha manejado, ha sido con presión y sin presión, cuando Guardia, lo ha superado a Guillermo Velar, Tomacelo al frente, con un saltaduna motor a la punta, está por ganar aquí en La Plata, mientras se sigue trabajando, sacando algunos autos que no han podido llegar, el que va a llegar, y de manera fantástica, a la victoria va a ser, J.J. Tomacelo, J.J. Tomacelo, Juan José, ahí va, otra vez, le pone el modio a esta victoria, va a ganar, goleche, gole, va a ganar, ganó, ganó, ganó Juan José Tomacelo, segundo termina, y ha sido bueno lo del debutante Marcos Muchiud, que termina en la sexta colocación, pero la victoria, la tiene en el bolsillo, ya la disfruta, y va a buscar seguramente el abrazo con su gente, Juan José Tomacelo, que logra la victoria, por el trabajo realizado por Gastón Granel, lo veíamos también al equipo de Mariano Farnia, ahí está entrando el Torino, y ahí cerraba la vuelta, entonces luego Girolami con el auto Batil, el auto de Esteban Gini, como habíamos comentado en la apertura, había dominado todo lo que se puso en juego hasta ahora, sí, te escucho, Luciano. Gracias. Gracias.